opes latino talento global competitivo plataforma de lanzamiento y estímulo para el desarrollo del talento humano latinoamericano en el mundo con valiosos invitados quienes serán los protagonistas de este espacio especialmente diseñado para la orientación y motivación opes latín talento global competitivo hoy es el primer día ricardo de opes latino me siento muy honrado de que me acompañes este día ricardo está desde españa como yo te contaba opes latino es un canal estamos lanzando en youtube para destacar el talento latino a nivel global nosotros los latinos somos probablemente la comunidad creciente más importante no solo en norteamérica sino a nivel global pero la idea de este canal es destacar esos valores importantes esos logros claves que la gente latina está haciendo en todas partes del mundo entonces bienvenido ricardo yo voy a introducirte un poquito y por favor tú complementa me lo que a mí me falta no ricardo gómez garzón es el creador de musiconomía que es un método único que afina el liderazgo el empoderamiento y el desarrollo del talento con base en la manera como los músicos y los actores los chefs los administradores y otros profesionales administran las habilidades blandas trabaja con un equipo desarrollando empresas por medio de la música y de otras manifestaciones artísticas como el teatro el cine la gastronomía las artes mecánicas con el objetivo de lograr una mejor relación entre los stakeholders es decir la gente que rodea el negocio con el entorno ricardo ha escrito un libro que lanzó el año pasado que se llama musiconomía que desarrolla el o desarrolla el tema del gestionamiento de talento humano a través de la música y está dando una cantidad de consultorías en materia de recursos humanos aparte de eso ricardo es músico y compositor también es ingeniero en sistemas es administrador de empresas es coach internacional y es director de un programa que se llama en vivo también que 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 maneja todo lo que es el juego y pro lingüístico que también del cual también ha sido creador ricardo es colombiano es cachaco nacido en bogotá además de mi amigo personal y me siento como te decía ricardo muy honrado de que tú estés conmigo en la primera entrevista de operativa pues gracias gerardo y siempre he querido ser el primero en muchas cosas y me tengo la fortuna de ser acá en este espacio el primero y me encanta pero también te la devuelvo porque tú fuiste el primero que vivió la experiencia cuando trabajamos el tema del poder de dar poder con música y liderazgo ahí en mandinos en en el año 2010 creo que fue eso que tuvimos la fortuna de tenerte como alumno y tenerte como director de orquesta y que nos dejaste impresionados a todo el auditorio de la manera como te conectas con la gente a través de la música también bueno ricardo como tú sabes y ya habíamos hablado antes del programa este programa tiene tres preguntas es un programa muy corto porque lo que trata es de documentar el talento global latino en tres preguntas fundamentales y después crear como una suerte de comparación de gama de comparación de diferentes talentos en diferentes áreas la primera pregunta que te voy a hacer ricardo es con relación a cómo surgió qué pasó en tu vida para que te dieras cuenta de que tu misión o de que tu meta o tu tus valores están dirigidas hacia desarrollar lo que hoy estás desarrollando qué pasó allí una crisis emocional gerardo de esas que uno dice toque fondo en donde me sentía muy día solo en mi vida como que sin como un vacío ya había estudiado administración de empresas ya había estudiado ingeniería de sistemas paralelo a eso estaba haciendo música desde la infancia he hecho música pero no le había puesto mucha atención a la música como una posibilidad profesional y había decidido ser ingeniero de administradores de empresas como esa posibilidad y en una crisis emocional me encontré con un vídeo de un director de orquesta de la orquesta pilarmónica de boston el señor benjamin sander de un canal se llama film and arts recuerdo mucho que me que un amigo de la universidad sergio arboleda donde yo dictaba clases me prestó ese vídeo en un formato vhs cuando vi ese vídeo que estaba muy mal grabado que tenía un audio horrible y todo aún así el mensaje emocional me llegó y me di cuenta de que con la música se podía hacer muchísimos más cosas que solamente entretener y fue cuando me hizo clic y ahí fue el momento wow de mi vida donde dije yo creo que puedo hacer algo con la administración de empresas y con la música al tiempo eso fue en el año 2007 y me emocionó mucho saber que tenía esa posibilidad y aproveché el momento de ser docente en la universidad y dictaba clases de introducción a la administración para empezar a involucrar el tema de cómo los directores de orquesta y los músicos hacían música y cómo desarrollaban el tema de liderazgo y eso caló y cayó muy bien como idea dentro de la universidad y ahí estuve trabajando durante unos cinco años cinco años que me dieron la posibilidad de ir escribiendo lo que hoy en día es musiconomía y pude abrir el proyecto en vivo donde me di cuenta que con el arte no solamente la música sino con el teatro el cine la gastronomía y cualquier expresión artística puedes desarrollar habilidades desde la lúdica y desde la emocionalidad Ricardo y dentro de ese momento después o después de ese momento de luz que te dice qué es lo que tú quieres hacer con tu profesión qué barreras más importantes qué problemas más importantes has encontrado una de las barreras sin decirte que es la más importante o la que más obstaculiza es la que hablamos ahorita en la pregunta anterior que es el hecho de que uno se va a dedicar a ser profesional de la música y profesional de la música desde un lugar que no es propiamente hacer música sino interactuar con la gente de la misma manera como lo hacen los músicos entonces es una primera barrera es esa visión que tiene la gente de la música como una cosa que sólo entretiene y que cómo es posible que un músico me va a ayudar a mí a desarrollar habilidades blandas como gerente como líder pero no se trata generalizar así sino el hecho de poder vender la idea de cómo las artes músicas como la pensaban los griegos la música el teatro la danza cómo eso podía entrar en campo corporativo para que la gente desarrollar sus habilidades blandas entonces el principal obstáculo que estoy teniendo hoy en día con este tema de vincular las artes músicas para el desarrollo de habilidades blandas es la postura frente a la innovación a la creatividad y a la instrucción es excelente que tú hables de de tu proyecto en de un proyecto que hay gente que todavía no entiende porque precisamente eso es lo que queremos en opes latinos nosotros queremos identificar ese talento que todavía no ha sido entendido porque ese es precisamente el talento que va a impactar no solamente hoy sino va a impactar más adelante si te quería hacer referencia a un famosísimo chef catalán que se llama ferran adrián que fue pues mucho tiempo con el bueno de un restaurante se llamaba el bully y él se era reconocido por su carácter creativo en la forma de cocinar y le tenía una frase que a mí todavía me la pongo como de bandera para seguirme dando ánimo y esa frase decía cuando no te están entendiendo es porque estás innovando a mí me ha llamado la atención por ejemplo yo tengo ya como nueve años casi nueve años de conocerme y yo nunca te he visto tocar la guitarra yo trato de mostrar que la musiconomía es una metodología que busca desarrollar talento en otros y procesos de empoderamiento de la misma manera como a los músicos se reúnen para hacer música en donde los instrumentos con los que estamos trabajando son las mismas personas entonces yo retiro me retiro de ser guitarrista para empezar a hacer música con la gente y ahora vamos a entrar en los últimos minutos de esta conversación ricardo que están basados en algo clave que es el impacto de tu talento es decir ya paseamos por qué fue lo que hizo el insight como decimos los psicólogos que lo que te hizo reconocer la vocación el talento que querías desarrollar ya pasamos por las barreras que has encontrado en el camino y ahora vamos a ver qué resultados ha habido yo creo que principalmente el resultado más positivo que se ha tenido en este empujar y empujar y emprender con el tema de las artes en función de desarrollar habilidades blandas es la capacidad que hoy en día tienen algunas organizaciones ya de reconocerse como más humanas de volcarse más al lado de las humanidades para desarrollar talento y no hacia el lado tan técnico de crear conciencia de que es bueno escuchar que es bueno respetar al otro que es bueno aceptar y adaptar y avanzar con el otro que herramientas como la improvisación que da el teatro y el jazz no son herramientas porque salen por un tema de congraciarse con alguien o porque estamos resolviendo problemas de la nada sino que elementos como la improvisación ya empiezan a ser vistos como herramientas metodológicas que le permiten a las empresas y a las personas que lo conforman adaptarse con mayor nivel de rapidez y de precisión a los cambios que hoy en día exige el entorno y el hecho de que uno le pueda transformar la vida a otros a través del arte y uno poderles dar las herramientas con la musiconomía de no necesitas una guitarra ni cantar para poder ser música porque los sobres humanos somos musicales por naturaleza y eso hace que nosotros tengamos la capacidad de hacer música aunque creamos que tenemos un oído no tan bueno para hacer música ahora estoy trabajando mucho en el tema del desarrollo de habilidades de la música y por eso aparece la musiconomía estoy trabajando en una tercera edición de musiconomía donde estoy involucrando ya otros conceptos para desarrollo de talento como es la instrumentación y la orquestación y paralelo a eso estoy trabajando en un libro que todavía no le voy a dar el nombre que tiene que ver con la forma como nos relacionamos a partir de la forma como los artistas escuchan y tienen una pues una posición frente al otro al momento de ejecutar una escena y va dirigido a qué público también es a público corporativo pero básicamente ese público que no sabe cómo relacionarse con otros que no sabe que destacarse no es hacer más ruido sino que destacarse en una interacción es escuchar muy bien y ser muy asertivo cuál es el legado que tú quisieras dejar que la gente se respete que la gente vea el arte como una posibilidad intrínseca que es propia que todos podemos ser artistas y que el escuchar es el mejor aporte que tú puedas hacerle a tu contraparte cada vez que tienes una interacción ricardo muchísimas gracias por compartir con nosotros esta primera sesión de opes latino conversación con ricardo gómez escritor de musiconomía músico gracias ricardo por esta conversación desde madrid muchísimas gracias gerardo y espero verte pronto en vivo y en directo gracias que estés muy bien opes latino talento global competitivo